Así es como tenía el pelo cuando tenía 15 años, así es como lo tenía cuando tenía 16, así lo tenía a los 17, así a los 18, así a los 19, así a los 20 y así lo tenía hace un par de meses. Y así es como lo tengo ahora. ¿A ustedes les parece que es lo mismo ese peinado que este peinado? No, no es lo mismo. Esto no es un hopo. Un hopo debería pararse, esto lo intento parar y le pongo gel y todo y se cae todo el tiempo. No hay forma de parar este peinado. Fui con el peluquero y el tipo hizo lo que quiso. Estoy cansado de la dictadura del peinado. Cientos y miles y millones de uruguayos y personas de todo el mundo tienen que sufrir porque el peluquero hace lo que se le canta. Me niego a vivir con este peinado. Voy a vivir todo el mundo así, toda la vida voy a estar acá. Por ahorrarme el peluquero ahora tengo que usar una bolsa de papel. Una bolsa de papel, 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 la voy a usar para ir a trabajar y también para ir a estudiar. Mis amigos me van a molestar, a la escuela ya no puedo ni entrar. ¿Tienes el soldado que está malo en el sacito? Sí, sí, tengo la guarda. ¡No! ¡Mi imagen! ¡No me la mides! ¡No! No hay nada, no es, 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 no hay nada.